Un tutorial El tutorial De Efecto Greda Efecto Greda El Efecto Greda consta de un fotomontaje Manipulación de tonos En color Greda Primero que nada necesitamos recursos gráficos Para eso vamos al programa por excelencia de retoque Photoshop CS5.1 Siempre extend, por favor Opción original con serial No a la piratería, sino a la sopa Primero que nada apretamos CTRL N Para abrir un archivo nuevo Y le ponemos Efecto Carta Lo dejamos Tamaño de carta Resolución 200 Para que sea un poco más chico el archivo Primero que nada, teniendo nuestro Nuestro archivo en blanco Apretamos File Y... Y... Y no sé Open Y open Para buscar un archivo de la fotógrafa Para buscar un archivo En vez de más escritorio Donde guardamos nuestro recurso Que mi carpeta se llama Efecto Oye Hay que vectorizar el... Las letras ¿Tengo que vectorizar todas las letras? Para... Para el pdf ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía eso ahora? Crear contorno Crear contorno Selecciona el entorno Luego desde que hemos pasado nuestra foto acá Solo tenemos que adecuarla con CTRL T Ojo, fíjense La fotografía tiene que ser de un garka No funciona si no es un garka Ahí, muy bien Garka Ahí podemos ver el contraste entre las piernas de brazo Y el color garka del niño Garka Le apretamos el fondo No acuerdo ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Le apretamos a la capa background En el escandado dos veces Y no abre la nueva capa Desbloqueada No, no, no ¿Opto? O type Empezamos a suprimir En tipe Control D Y se sale la selección En tipe o en crudo De crear En tipe o en objeto Una de dos Luego arrastramos la gorra A nuestro garka Control T Control T Y con chispas agrandamos Para que Crezca para todos lados Del mismo tamaño Lo apretamos al cerebro Garka Y ahí Muy bien Y pueden ver Que ya Toma forma Nuestro fotomontaje Pueden ver que el niño Tiene en sus manos Unas galletas de barro Pero ahora las pintaremos Como con Choco Crispy Bueno, si ustedes quieren Tienen más recursos Pueden ponerle Cadena de Scott De Dr. Dre O Notorious Big Seguimos el mismo proceso Seleccionamos el fondo Nos vamos acá Seleccionamos todo el fondo Y lo Y lo Lleva el perro Tienes que bloquear la capa Lo bloqueamos la capa Primero Que no le ocurra esto Y borramos su fondo Con Comando D Dejamos la imagen Como decía Ahora con el puntero negro Arrastramos A la capa anterior Y la colocamos Sobre el negro Garka Con Control T Hacemos el mismo proceso Aquí vamos a tener que hacer algo Una vez listo Le damos sento Y está nuestro pequeño Garka Ya abrimido ¿Ustedes pueden ver? ¿Ustedes pueden ver? Acá un Garka Luego nos metimos en la primera capa Layer 1 Una imagen Ajuste Brillo y contraste Claro Pueden poner al niño Más pobre aún Mucho más pobre Agarramos la manito Y oscurecemos más al niño Para que se vea aún más pobre Trata que siempre está echado aún En sombras O sea Porque todo su color es echado Las sombras No tenía el efecto guin ¿Cuál? ¿El blimido? ¿El blimido? Sí Ahora páyense a pinceles ¿No no tienen pinceles? En la capa 3 Nos vamos a Filtro Render Fibers Ah, verdad Filter Render Lens Flare Ahora seleccionaremos Dónde va el efecto del brillo El otro Nenio Lens Flare Meja Render Lens Flare ulpt звé Escú� Por ahí y ahí queda nuestro efecto este efecto se llama efecto garca o reggaeton boys a continuación hacemos una capa nueva y podemos darle un nombre creativo al niño podemos darle un nombre cualquiera ustedes pueden nombrarlo como quieran el mío en este caso podemos ponerle así como algo como resgel o pueden ponerle el nombre a su grupo favorito en este momento le vendremos patricio otro garca conocido del barrio con esto concluimos nuestro tutorial adiós ¡Gracias! ¡Gracias!